Hola, muy buenas tardes a toda la comunidad sorda de Colombia. En este momento estamos Daniel Ocampo y Erika Melgarejo junto conmigo para contarles acerca de la reunión del pasado lunes 5 de abril que tuvimos con Ministerio de Transporte, la Policía de Tránsito y los diferentes actores con los cuales nos reunimos después del plantón. Muchos de ustedes estarán muy preocupados, tendrán sus inquietudes acerca de cómo nos fue en esa reunión y qué ha pasado. Es por eso que vamos a hacer este video para comentarles cómo nos fue. La reunión fue desde las 3 de la tarde aproximadamente hasta las 5 y 30. En esta reunión empezamos pues con un debate que no fue para nada fácil, pero al final logramos ciertos acuerdos. Hay aspectos que no podríamos llamar del todo positivos ni tampoco del todo negativos, pero pues vamos a seguir trabajando en ese aspecto. Y queremos comentarles pues cuáles son las conclusiones que hallamos allí. Erika y Daniel me acompañarán en hacer estas claridades y este resumen. Lo primero, les cedo la palabra a Daniel. Bueno, muchas gracias a todos, a la comunidad sorda colombiana. Queremos comentarles acerca de los acuerdos a los que llegamos a la reunión de ayer. Basados en lo que se había comentado acerca de los estudios que van a estar haciendo la Universidad de los Andes, la Universidad Distrital y la Universidad Nacional, como comunidad sorda solicitamos que se pueda contar con una persona sorda que acompañe de lleno el trabajo que van a estar haciendo estas universidades. La Agencia Nacional de Seguridad Vial indicó que analizará si es posible contractualmente hacer esta adición. Muchas gracias, claro que sí, ayer estuvimos en esta mesa técnica y no podemos decir que hubo una respuesta totalmente positiva, pero sí se invitó a realizar unos estudios a FENASCOL en esta mesa de trabajo. Entonces, desde la parte técnica de FENASCOL vamos a seguir trabajando, vamos a estar en esta mesa con las universidades y se llevará a cabo, digamos que los resultados de este estudio en agosto. La idea es que empecemos a trabajar desde ya continuamente en estas mesas de trabajo. Eso es. Entonces, estos estudios de las universidades van a continuar hasta agosto. Sin embargo, no quiere decir que nosotros nos vamos a quedar quietos hasta ese momento. Vamos a seguir trabajando en varios aspectos. Por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros? Mostramos ese borrador de la resolución que se tenía ya desde hace un tiempo de que se quite esa parte de la capacidad auditiva o el uso de las ayudas técnicas como los audífonos. Ese proyecto de resolución ya se tenía casi listo en el año 2019. Sin embargo, no pudo salir a la luz pública debido a que hubo un cambio de administración. ¿Qué hay que hacerlo ahora? Desempolvarlo y que esta nueva administración lo revise. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial serán los encargados de revisar este documento. Ellos nos dijeron, por favor, pues, compártanlo con nosotros para poderlo ver. Nosotros, como FENASCOL, pues, tenemos nuestra postura y también tenemos nuestros analistas, nuestros técnicos desde la parte jurídica que se encargarán de hablar con ellos para hacer esta revisión. Si es posible utilizar este borrador de resolución para que se haga el cambio. Previamente, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial se había dicho que no, que no se sabía, que era complicado. Habían salido con varias excusas, pero, pues, gracias a esa presión han abierto la puerta a que esto se pueda hacer. Tendremos reuniones próximamente para analizar esa viabilidad jurídica de que se pueda sacar un acto administrativo en el cual se cambie ese requisito que se tiene de la parte de la capacidad auditiva o las ayudas técnicas frente a la expedición de la licencia. Y como don Henry lo decía, específicamente, el sistema de gobierno tiene algo que se llama el acto administrativo. ¿Qué es un acto administrativo? Un acto administrativo permite que después de que se han dado ciertas resoluciones se puedan cambiar ciertas cosas que existen allí. Eso obviamente tiene ciertos riesgos, de allí que gobierno nacional o los entes de gobierno nacional mantengan su postura y digan que prefieren no hacerlo. Nosotros como comunidad hemos demostrado que ese acto administrativo sí se puede hacer. Hemos preguntado que por qué no lo quieren hacer. Y a su vez, pues, hemos demostrado que se puede hacer desde los documentos, desde toda la base jurídica que nosotros tenemos. Y es por eso que seguiremos reuniéndonos prontamente con ellos. Claro que sí. Recuerden, comunidad sorda, que aquí desde FENASCOR nosotros estamos trabajando. Vamos a seguir en estas mesas técnicas hasta el mes de agosto. La idea es seguir trabajando articuladamente para poder mirar cuáles son los resultados de este estudio. Y también estaremos dando la divulgación correspondiente siempre. Erika, cuéntanos qué sucedió frente a esta reunión, lo que sucedió con la base de datos de los pases, de las licencias. Claro que sí. Se llegó a unos acuerdos. Recuerdan que anteriormente ustedes nos enviaron las licencias de conducción. Todo esto con el fin de crear una base de datos para que desde ministerios se tenga toda esta información y se envíe a las secretarías de movilidad. Es un proceso paulatino. Y nosotros vamos a estar enviando esta información también paulatinamente, mirando también con las fechas y los cronogramos que tengamos establecidos con ellos. Exacto. Y resulta que en la base de datos que nosotros enviamos previamente, pues teníamos una columna con todos los nombres, con todos los datos. En ese momento, pues pensamos que quienes tenían la información por completo y quienes estaban encargados de dar esa solución era Ministerio de Transporte. Sin embargo, Daniel, coméntanos qué dijeron acerca de las secretarías de movilidad. Bueno, a este respecto, Ministerio de Transporte no da el aval de las licencias de conducción. Eso ya tiene que ver con cada ente de gobierno municipal o departamental. Entonces, ¿qué se hace? Las secretarías de movilidad son las que avalan las licencias de conducción. Probablemente varios de ustedes ya conocen este trámite, saben a dónde deben acercarse, dónde fue que lo hicieron y en qué fecha lo hicieron. Esos son los datos que nosotros necesitamos. Que nos digan en qué lugar fue que se expidió su licencia y en qué fecha. Esto no va a implicar más cosas de que les vayan a bloquear la licencia o algo por el estilo. Estos datos se requieren para poder hacer ese puente de comunicación entre Ministerio y las entidades. Tiene que ver con quienes vayan a hacer la renovación de la licencia o con quienes vayan a pedir este duplicado. Por eso requerimos estos datos lo más pronto posible para que Ministerio se encargue de hacer el contacto con las secretarías de movilidad. Esto no tiene nada que ver con los centros de reconocimiento. Los centros de reconocimiento son los que se están basando en la resolución que se tenía previamente que pide esa capacidad auditiva o la ayuda técnica. Desde Ministerio, pues se ha dicho que se tiene que esperar el tema del estudio de las universidades, pero nosotros mantenemos nuestra posición de decir que requerimos que esto se solucione con mayor prontitud. Y para eso, pues es que hemos hablado del acto administrativo y también de lo que se puede hacer a través de ese acto. Es verdad que desde el Ministerio de Transporte se tiene una preocupación muy fuerte frente a las licencias de conducción de categoría C1 a C3. Según los datos que ellos encontraron, el 99% de estas licencias de conducción de categoría C1, C2 y C3 están vencidas. Son todas las licencias de conducción que tienen que ver con transporte público o también de carga. Por eso es que nosotros recomendamos a la comunidad, pues que tengan presente esta situación. Ya nosotros, de hecho, recibimos un correo electrónico desde la Secretaría de Movilidad de Santa Marta, quienes manifestaron su total disponibilidad de apoyarnos en este proceso. De hecho, nosotros pues comentamos esta situación en esta reunión del pasado lunes 5 de abril. Y pues lo que procede ahora es que desde el Ministerio de Transporte se comunicarán con todas las secretarías, incluida la de Santa Marta, y también, por ejemplo, lo que sucede en Manizales, para que se puedan contactar desde el Ministerio con estas secretarías y empezar a solucionar esta clase de situaciones con las licencias que tenemos en la base de datos, que se puedan contactar y revisar caso por caso lo que está sucediendo. Muchos pensaban que este tema de las licencias lo podía resolver directamente el Ministerio de Transporte, pero no es así. Lo hacen las secretarías de movilidad, como por ejemplo, acá en la ciudad de Bogotá. La Secretaría de Movilidad Distrital, pues es un ente mucho más grande y tiene otros entes que son, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad allí en SUBA. SUBA estuvieron dispuestos en hacer este apoyo, pero no pudieron hacerlo debido a las indicaciones que se tenían desde la Secretaría de Movilidad Distrital. Por lo tal, no es un trabajo fácil. Es un trabajo que requiere de mucho más tiempo y que va a ser más largo. No sé si Daniel o Erika quieren añadir algo más. Sí, la verdad, nosotros estamos muy agradecidos con toda la comunidad sorda y en todas las reuniones hemos manifestado que no somos nosotros, que no son nuestras ideas, sino que somos los voceros, los representantes de la comunidad. Las exigencias que nosotros estamos manifestando, todo lo que nosotros estamos diciendo es lo que dice la comunidad y las necesidades que tiene la comunidad. No queremos que a eso se le den más largas, no estamos bajando nuestra posición frente a gobierno. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que la comunidad sorda debe estar unida. Desde FENASCOL estamos llevando esta vocería y la idea es que ustedes estén pendientes, que vean y revisen las páginas también de FENASCOL, las redes sociales, porque les estaremos informando continuamente. Muy bien, listo. Muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos a nosotros ayer en esta reunión. Una reunión en la cual se debatió fuertemente, pero en la cual al final llegamos a ciertos acuerdos y continuamos trabajando. Esperamos que se preste atención a estas necesidades que nosotros estábamos comentando y de igual manera les estaremos comentando a toda la comunidad. Hasta luego. Hasta luego.